en la azteca vamos a ver cómo se desgastan los lomos de este gran muchacho también un jinete ya profesional un jinete a nivel nacional profesional vamos a ver, ahí lo tenemos este es el azteca fíjense nada más, que bonito ejemplar que bonito ejemplar y que revuerto me estoy dando a este juego que buen ejemplar, fíjense nada más amigos, hay que ser lo que le sabe amigos amigos, hay que echarle un cabezal hay que echarle un cabezal amigos este es el azteca de enseñar don Guillermo Campo de Julián que torazo de veras que torazo amigos vamos a auxiliar a este gran muchacho almuerdas de Tlaxapán amigos vamos a verlo nunca nos habíamos visto así almuerdas de veras es un j... almuerdas de veras